Hola gente, guapo, elegante y de buen gusto, pues miren, ando en circuito y descubrí que están haciendo unos murales, me voy a meter, a ver si me dejan grabar y pues a compartirles el video, ¿vale? Miren, aquí ya empiezan los meros, meros grafitis, no sé si llamar tal cual grafiti, pero si es por lo menos un mural, vean el tamaño de estilo, cuando circulo, porque circulo muchas veces por aquí, no puedo grabar nada, porque obviamente es rápido, es un, o sea no te puedes meter aquí, no es paso peatonal, ahorita estoy aprovechando, porque está completamente cerrado, vamos a seguir a este lado, vean el trabajo, está increíble, yo creo que este video va a durar bastante tiempo, y son temas muy mexicanos, muy, muy, muy mexicanos, aquí se cansa ver este como, como torito, muy tradicional aquí, y de este lado, no sé qué, bueno, aquí está la firma de primer autor, porque si son como varios autores, ¿no? Entonces vamos a ver de este lado, y vamos a, vamos a ver a la gente trabajando, aquí alcanzamos a ver la firma, porque dice que ya terminó tal cual el grafiti, es esta parte, dice que le propuestan, este niño con este chimelo, me dijo, y aquí está, miren, bastante rifado, es que estamos hablando de trabajos grandes, aquí vemos, pues, a estos cuates, ayudando, y esto, este niño, y a ver si puedo grabar cuando esté circulando, pero va a costar muchísimo trabajo, a ver si puedo grabar a los zonas de allá, miren, ¿cómo se ve? vamos a hablar del trabajo de aquí, este obviamente todavía no se termina, está como bocetado nada más, pero vean ya el trabajo que hay, voy a aprovechar, porque la verdad, no creo volver a casarlos, tal vez mañana sigan aquí, no estoy seguro, pero bueno, mientras va a ser esto, vamos a hablar del trabajo de aquí, este igual, no sé si, si esté lo suficientemente terminado, ¿no? como que la luz, se avienta mucho ah, no, sí, no, miren, definitivamente no está terminado, falta toda esta parte de aquí, pero vean el trabajo, o sea, de verdad, el circuito en la parte norte, tiene muchísimos, en los desniveles, tiene muchísimos grafitis muchos murales, todos con temas mexicanos, y los he querido grabar, solo que, digo, es muy, muy, muy difícil que se pueda hacer porque pasan los carros, ¿no? básicamente, pero vean el trabajo vamos a aprovechar esto a ver cómo se va moviendo, no sé si se escucha bien porque hay bastante como ruido, ¿no? y pues sí me están como viendo porque estoy aquí grabando nada más, así debe ser algo y aquí vamos a aquí están los meros artistas mira, cachándolos en acción pero vamos a hablar de esto yo creo que es una campaña grande no creo que sean personas que nada más llegan y ay, sí, vamos a grafitear aquí no, esto es una organización obviamente tienen permiso tal cual de, supongo, el gobierno no voy a ver si preguntan si preguntamos pero vean esto está todavía bocetado nos falta mucho trabajo bueno, para que se termine estamos acá con estos estoy bien emocionado es que acaban de ver bueno, vamos a ver miren que aquí tenemos este artista igual trabajando de este lado pero vean esto obviamente es una parte que ya se está terminando y esto todavía falta bastante pero vean qué escena es esta wow, estoy muy emocionado vean el trabajo de esta muñeca pero se ve increíble esta escena el artista trabajando listo ya me abordaron aquí las personas que no pude estar aquí porque obviamente es una área de trabajo y está pues protegida ¿no? voy a seguir avanzando un poquito voy a meterme y ya está hasta adentro a ver que total si me me siento algo pasión aquí igual estas florecillas igual un torito un torito muy bien ahí supongo los artistas bueno vamos a aquel lado y ahorita lo hacemos acá y vemos este trabajo vean el tamaño de eso los andenes el material todo wow increíble no es tan tarde son las 12 12 y cuarto pero vean como trabaja o sea vean lo que va a ser esto me gustaría poderlo grabar cuando ya esté totalmente terminado pero no se podría tanto vamos a ver saltanos un poquito de ahí un poco va a trabajar no vamos a hacer una cerca muy bien y de este lado está este otro estaba terminando justamente ahorita ya me vinieron a decir que no puede estar aquí ya me voy a dar un poquito de velocidad a grabar esto estoy mucho muy contento de haber podido entrar aquí y este pues grafitear bueno no grafitear yo sino compartirles el trabajo esto está impresionante los colores aquí está el artista que bueno más escenas tomas están aquí espero les esté gustando esto la verdad estoy muy emocionado de ver el resultado del video me encanta la luz me encanta todo tienen todo el performance de lo que es el arte pues aquí les comento yo ando en mi taxi del aeropuerto cuando me encuentro grafitis como estos pues los quiero compartir con ustedes por el simple gusto de compartir arte y de disfrutar la ciudad de México desde otro desde otra perspectiva un poquito más más de lo que vivimos realmente vean este trabajo entonces si ajá perdón estoy bastante emocionado y como se acercan las personas siento que me andan corriendo de todos lados entonces bueno pues que suscríbanse al canal Ciudad de México On Road y aquí van a aparecer esperemos que sigan me dejen grabar un poquito no sé si arriesgarme irme hasta allá pero igual me muevo caminando bueno voy a terminar pero vean o sea la artesía de allá que está aquí qué buenas escenas me está frustrando no poder grabar pero bueno hay que respetar hay que pues ya me dieron mucho chance de de grabar y pues pues creo que tampoco ya hay que ser encajoso voy a procurar grabar las redes sociales de estos artistas para etiquetarlos y este y así es bueno gente guapa elegante y de buen gusto llegó el fin del video amablemente me sacaron de aquí este cuerno no vamos a entender que si son personas que son de trabajo y que no puede no puede uno llegar y estar ahí metido ¿no? me dieron el chance y les agradezco de verdad me quitaron en las preguntas quería compartir estos de artistas con ustedes porque de plano no se puede y bueno pues seguimos suscríbanse al canal déjenme en los comentarios qué les pareció este video y bueno pues ahí vamos a andar ¿vale? que la fuerza los acompañe yo soy Karen bye chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!